¿Sabéis que TikTok tiene una función que te permite pasar los vídeos de forma automáticamente una vez que se termine? De esta forma, una vez que un vídeo llega a su fin, pasaremos a otro, tal y como acabáis de ver. A esta función se llama desplazamiento automático. ¿Pero exactamente en qué consiste? Pues básicamente es una opción que trae la misma aplicación de TikTok y va a permitir que una vez que el vídeo llegue a su fin, pues se pase de forma automática al siguiente, sin necesidad de tocar la pantalla. Bien, pues a continuación te voy a enseñar cómo se puede activar el desplazamiento automático en TikTok. Para activar desplazamiento automático en TikTok tendremos que poner el dedo sobre la pantalla. Una vez que hayamos dejado el dedo en la pantalla un par de segundos, vamos a ver una serie de opciones. Pues tendremos que desplazarnos ligeramente hacia la derecha hasta donde pone pasar automáticamente. Lo seleccionamos y sabremos que el siguiente vídeo se va a mostrar de forma automática porque tiene este icono aquí justo arriba a la derecha. Bien, ¿y cómo podemos desactivar el desplazamiento automático en TikTok? Pues mira, es muy sencillo. Hay dos maneras de hacerlo. La primera simplemente es ir aquí justo arriba a la derecha donde está el icono de la flecha hacia arriba, la tocamos y dice desplázate a tu siguiente publicación. Ahora, cada vez que se acabe un vídeo, pues vamos a tener que usar el dedo, como siempre lo hemos hecho. De esta manera habremos desactivado el desplazamiento automático. Otra manera de desactivarlo es volver a entrar en las opciones. Dejamos el dedo pulsando en la pantalla, aparecerán estas opciones en la parte inferior y nos iremos aquí. Desplazamiento manual. Lo volvemos a activar y ya nos dice desplázate para tu siguiente publicación. Ya vais a ver que cuando termine el vídeo, que lo vais a ver aquí en la línea de tiempo, pues el vídeo no va a cambiar de forma automática, sino que tendremos que ser nosotros los que con el dedo nos desplacemos hasta el siguiente. Y ya está. De esta forma tan sencilla podremos pasar los vídeos de forma automática en TikTok. Si te ha gustado este vídeo o no conocías esta función, pues te agradecería que le deras un buen like, que comentes, compartes y no olvides suscribirte al poder del androide verde. A continuación, si quieres, te voy a enseñar un truco en el que te enseño cómo puedes cambiar la velocidad de reproducción de los vídeos que estás viendo en TikTok. Aquí te lo dejo. Aquí te dejaré una lista de reproducción sobre aplicaciones de redes sociales. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!